El día de asumiremos, cumplimos todos mitos de paz que arreglar Y nosotiremos, yo el tiempo, en toda esta paz la querida Suelo es una oración, es un canto de paz Suelo es una oración, es un canto de paz Y nosotiremos, que es un canto de paz ¡Ay, el guardón al mundo! ¡Ay, el guardón al mundo! ¡Ay, el guardón al mundo! ¡Casi nadie! ¡Estamos atorbidos a que ser colombianos y recibimos con un fuerte aplauso! ¡Estos son los estudios del Instituto de La Constitución! ¡Ale, su hija! ¡Termilde la que vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!